Perú En el tiempo que he vivido, conocí mucha pobreza, en el tiempo que he vivido, conocí mucha pobreza, y escuchando los consejos, muchas cosas aprendí, y escuchando los consejos, muchas cosas aprendí. Y mira, mira, mira lo que sucedió, ahora tengo todo y todo se acabó. Gracias por ver el video. 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 Gracias.